Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo vaya fenomenal. Bienvenidos a un nuevo día en Nueva York. Antes de nada, ¿cómo estás, amigo? Como te portes mal en tu casa, con tus familiares, con tus amigos, te voy a dar con este palo bien negro, bien duro. Dejando de bromas, buenos días, bienvenidos un día más a la vida americana. Estamos yendo camino al Uber porque nos vamos a entrenar. Hoy toca pierna nuevamente. De hecho, llevamos muchos días sin descansar. Hay que vivirlo, ¿vale? No sé, me sale como mal venir a otro país que, en cuanto a cultura de gimnasio, es chulo y hacer restays. La verdad que, bueno, que sí, que se debería. Sería lo más óptimo, lo más eficiente, pero, bueno, ya que estoy aquí, pues aprovecho, ¿no? Y ya luego me tomaré un descanso. Recordaros, MyProtein tiene un 33% de descuento, amigos. En la descripción tenéis el enlace, mediante el, pues, tendréis el descuento y al mismo tiempo me apoyaréis a mí. Con el código Andoni en Agotín tenéis un 20% de descuento, más descuentos adicionales que hay en la web. Y también os voy a dejar el link de la formación profesional de Pity Nation de Dietética. ¿Qué opinas, compa? ¿Todo bien? ¿Te vas a apuntar al curso? Creo que sí. Vale, chicos, vamos al Uber y a ver qué nos depara hoy, porque cada Uber es un personaje. ¡Equipo! Ya estamos en el gimnasio a través de una barra, así que sí. Hoy toca pierna, ya os he dicho, tremendo bombeo de pecho llevo. Nada, realmente, ya sabéis, toca banca también, así que vamos a hacerla de primer ejercicio y luego ya vamos a pierna. Por cierto, estoy viéndome este Gatorey, que lo compramos anoche y Darío y yo de camino a casa, porque, bueno, era verde, lo verde siempre es llamativo realmente, y lo que no sabía es que era de pepino. O sea, literalmente sabe a pepino. No está malo, la verdad, porque tiene un toque dulce, pero sí que es verdad que aquí he visto muchas bebidas cúcumbres, pepino, tal. Solo que pensaba que esta era de manzana. 155 por 3, joder. Vale, gente, como os dije, está reventado de la rodilla y no quiero hacerme más daño, la verdad, entonces voy a cambiar un poco el interno y voy a hacer, el día de hoy no tanta carga externa, pero voy a meterme todo en intensidad, voy a hacer respausa en este ejercicio, la jaca. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! El último ejercicio de pierna, de cuadriceps, perdón He hecho la jaca que habéis visto, también he hecho dos series de prensa Que eso no lo he grabado, y ahora vamos a hacer extensiones de cuadriceps He hecho de menos las agujetas en las piernas O sea, no sabéis la sensación frustrante que es Que vale, que tener agujetas no es segura que haya sido un buen entreno Pero bueno, sí que es un significativo de que si lo has hecho bien Pues que las piernas hayan llevado cierto estímulo, ¿no? Tíos, no sabéis lo frustrante que es que te mates a hacer pierna A levantar peso, a llegar al fallo A entrenar horas y horas Y que haya días que no tienes agujetas Que simplemente te duele la rodilla Es muy frustrante, de verdad lo prometo Entonces, no sé, estoy intentando cambiar algunas cosas del entrenamiento Porque al final yo quiero tener las sensaciones de tener agujetas, ¿vale? Y hoy creo que puedo llegar a tenerlas Porque me siento las piernas con bastante bombeo Pero bueno, sea como sea, vamos a hacer extensiones con dropship ¡Suscríbete al! ¡Eh, eh! ¿Cómo voy a la cama? Muy bien, jajor ¡Yeah! ¡Gracias! Haces pierna Haces un posing de torso Literal soy ese Estamos gorditos He hecho el cruz de moral sentado que nos ha enseñado El peso rumano que sí Y ahora vamos a hacer el adductor y gemelo Igual meto una simple extensión A ver, ¿qué tal tú has hecho? Mi prextensión es bien ¿Pero has hecho la de caídas nórdicas? Yo he hecho la de ahí en la que soy No me acaba este adductor Al principio era como la novedad En plan, rollo con las pernas extendidas Pero es una mierda Hago esto y ya nada, acabamos y nos vamos a comer a un mexicano Creo que lo hubiera rebosado, te lo juro Porque he bebido un montón de agua y no tengo casi ganas de mear Ahí pone que no se puede utilizar para los brazos Creo que va a rebosar Creo que va a pesar 118 Vas a rebosar hoy A ver, ahora lo vemos Como hoy es el último día que estamos en este gimnasio Que creo que nos lo había dicho Sí, hoy es el último día que estamos aquí En este gimnasio me refiero Vamos a ver esta sala que aún no nos habíamos metido Que hay espejos Y es como para incluso hacer posings Etc, etc Bro Te veo las piernas hinchadas hoy, tío Muy bien ahí Bien, gente Vamos a por el mexicano Que es lo importante Como todos los días Vamos a pesarnos Ayer di 106,7 O sea, 116,7 ¿Qué? He dejado mi trípode 116,7 Y hoy creo que he rebosado También es verdad que he sudado más, eh Pero Ahora hay que pasar luego Revy, ¿no? Al coax Al coax, sí Para que te baje los carbs Buah Rebosado Ahí va Esto ha mantenido, eh Recomposición corporal Ahora lo compensamos con un mexicano Me voy a comer al mexicano Al mexicano que me ponga la casadilla Me la como a él Me la como Reacción isofacta Tengo al puto Luffy delante What the fuck Vale, chicos Estamos aquí en el mexicano Todo caro Las caras La verdad Así que vamos a ver Qué nos traen aquí Un pel No te imaginas ¿Qué has pedido? Una quesadilla de carne de rata He pedido dos quesadillas Una de pollo Otra de carne de rata Y bueno, no está mal Pero si te decía que Las judías estas Las alubias Tienen más protagonismo Del que me gustaría, tío Los frijoles Salen demasiado No sé, a mí no me No me terminan, ¿sabes? En verdad Prefieres la quesadilla Sin los toppings, ¿no? Y con queso Como la de Los Ángeles, ¿sabes? Sí Encima esta se deshace entera Tío, no tiene como Pero esa es de pollo, ¿no? Y esa es de polla Esa es de polla De rata ¿Habes pedido esto? Que esto es unos chilaquiles Que son como los doritos estos De la misma tortilla que eso Pero esto Muy crujiente Y un muerdito A ver, muerde Muérdelo Muérdelo Ahora ponen estos chilaos Que encima ponen new Son unos chilaos de risi Que tienen toda la pinta De ser como un risi congelado Míralo ¿Qué tal? Es literal como un risi congelado Literal A ver el centro A ver no he llegado Al clímax Ya veréis cuando saqué todo el juego Tírame el cacahuete Está bueno, ¿no? Y el otro lado, gente Ya lo he mordido, como habéis visto Es exactamente la misma El mismo lado, diría yo Lo único que el recubierto Es como Supongo que hay trozos de nueces Y chocolate Que es lo que es un risis Pero bueno Está como el andengue No me acaba, prefiero el otro Cinco meses Cinco meses por competir Y sigue que conteste al tío Pero no quiere ir al psicólogo, ¿eh? Como vino a entrenado Quiere meter menos calorías Y ha metido un muerdo Para que lo vean en su canal Y a la basura Que a mí me gustaba Bueno, pues La aventura de Antoni Continúa con que vamos a coger un ferry Para ver Me han dicho que podemos ver La estatua de la libertad Por el camino Y pues bueno Todo lo que nos enseñen Y cuando habíamos salido del metro Había venido una sujeto A intentar marearnos la perdiz Y llevarnos a otro sitio Que cobraban 40 pagos cada uno Y esto realmente es gratis Que por eso habíamos venido Total La tía encima Haciéndose la de la 13-14 Decir Acabáis de tener muchísima suerte Que dan dos minutos Para que salga el ferry Y es como A ver, a ver, a ver A mí no me temas Literalmente somos masa Moviéndose ahora mismo Estamos entrando A ver cuántos podemos conseguir Pasar Hemos entrado Lo hemos conseguido Ahí está Ahí tenés el ferry Que nos iba a hacer pagar 40 pagos por persona Exactamente lo mismo Que nosotros Opa, la gaviota Se ha venido a saludar Una gaviota Del GTA V Mira que se ve con el Por 5 Bueno, ya hemos tocado tierra La verdad que Por donde hemos aterrizado Yo iba a decir Por donde ha anclado el barco Parecía que era una ciudad nueva Como si hubiésemos ido a otro país Pero no Simplemente hemos cruzado Parte de Nueva York Y ahora estamos yendo A un outlet De ropa y así Hola Sí, claro, por supuesto Ah, aquí crack Así grande Y pues yo creo que es de los mejores De Nueva York Así que Veamos qué pasa Hola, tú Sí, para sacar todas Pero para sacar todas Es posible Así Chavales, tonto No tengo 60 euros, cabrón Joder, no me la juego Tú eres tonto, ¿no? Y así, gente Es como Siendo un profesional del gimnasio Se convierte en un profesional Del 4 en raya Gané Vamos para casa Pero hemos comprado La chocolatina De Mr. Beast Fíjate que la habíamos visto Varias veces Pero no nos había llamado la atención Y encima creo que es cara, ¿no? Sí, valía 20 dólares O algo así Sí, sobre todo Me ha podido la curiosidad Tiene como Semeno Bueno, chicos Hora de despedir el vídeo Si tengo algo de chichas En los dientes Es porque efectivamente Me acabo de comer unos Sour Patch Y nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Mañana a la misma hora Nos vemos en el mismo sitio Aquí en Andormy Fitness Que sepáis My Pro Tenéis un like En la descripción 33% Y si entréis desde ahí Pues aparte de conseguir ese descuento Me apoyáis a mí Haciendo que me lleve una comisión Continuando ni nada con Jim Para un 20% descuento Y os dejo el link De la formación profesional De técnico superior En dietética De Fit Nation Bueno, también os dejo mi aplicación Para que veáis mis entrenamientos Y que podáis entrenar Con el método de Andormy Un besito a todos Y nos vemos mañana